Soy pasado muy tumnante y de un gusto singular. Soy pasado muy tumnante y de un gusto singular. Soy el amante bandido, me gusta lo que es prohibido, que gustito de bandido. Soy el amante bandido, me gusta lo que es prohibido, que gustito de bandido. Mi dueña me anda buscando de rabia porque la engañó. Mi dueña me anda buscando de rabia porque la engañó. Y para darle más rabia voy a pasar por su lado con mi negra todavía. Y para darle más rabia voy a pasar por su lado con mi negra todavía. Treinta días y sus noches voy a tunar todavía. Treinta días y sus noches voy a tunar todavía. Buscando una soltera y que no hablen soncera, esa gente embustera. Buscando una soltera y que no hablen soncera, esa gente embustera. Buscando una soltera y que no hablen soncera. Cuatro. Hasta la soltera y que no hablen sonreras. Mi dueña me iba a estar por su lado con mi negra. Buscando una soltera y que no hablen sonreras. PeAdeo facing. Gracias por ver el video.